Ken Zahid Y después de aquello y qué 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 Me gusta cuando me tratas así Como un rey más bueno que eso es así Soy tu muñeco Ken y tú mi Barbie Con base llena pego un home run So real Cuando muevo un bate Tu cuerpo se alborota Pero mira chica que te va de tuyo Ven, come la chocha Todo lo que tengo es tuyo Más bueno que eso es así Yo sé que te gusta mami Este juego es para ti Y después de aquello y qué 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 Es que tú te mueves como una culebra Y me hiciste morder la manzana Qué cosa más buena Pero mira es que estoy hambriento por ti Ya tienes la corona y el trono Tú eres mi reina mami 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 Y después de aquello y qué 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 Yo amo la manzana Tú eres el final, bebé Ha, ha.